Aquí estoy trabajando con el Mood número 6 de la plataforma InDriver. Y a su vez, estoy trabajando con el Autoclick indonesio. Vamos a ver qué tal trabaja el Autoclick con este Mood que es 100% rápido en ofertar. Vamos a dejar correr el video hasta tomar nuestro primer servicio. Este Mood y este Autoclick está solamente disponible para los usuarios que ya están unidos a la comunidad. Si aún no te has unido a la comunidad, por favor presiona el botón de unirte y únete a la comunidad. Y vas a tener acceso exclusivo a la APK del Autoclick indonesio. Y también vas a tener acceso exclusivo al APK para que pueda descargar el Mood de InDrive número 6. Primeramente, voy a hablar de la ventaja que tiene el trabajar con este Mood. Y a su vez, voy a hablar de la desventaja. La ventaja que tiene trabajar con este Mood es que no vas a perder casi mente ningún servicio, ya que oferta demasiado rápido y le va a aparecer al usuario de primero. Casi mente es muy difícil que el usuario no acepte tu solicitud de primero. Esa es una ventaja bastante grande, porque eso es lo que nosotros los conductores buscamos que los clientes acepten nuestro servicio. Ah, bueno, aquí acabó de entrar nuestro primer servicio. Vamos a ver si es aceptado. Esperamos unos segundos hasta ver si el cliente acepta. Listo, el cliente aceptó el viaje. La desventaja que tiene este Mood es esa. Le da solamente dos minutos para ir a buscar pasajero. Recuerden que si usted no llega en dos minutos y pasa más de dos minutos cada vez que toma un servicio, InDriver te detecta que está llegando tarde a buscar el pasajero. Y eso conlleva a la suspensión en su gran mayoría de una hora sin poder tomar servicio. Cada vez que llega tarde a buscar el pasajero InDriver, te manda una notificación. Aquí, le acabo de escribir a la pasajera, indicándole que voy en camino. La ventaja que tiene el autoclick es que respeta el parámetro de la distancia para recoger el pasajero. El autoclick solamente te da servicio de dos kilómetros hacia abajo. Por eso, el MOOC trabaja en modo offline para que el autoclick pueda funcionar de forma correcta. Funciones que no cumple el autoclick Es la tarifa mínima. El autoclick no respeta el precio de tarifa mínima, Pero después, oferta solamente a usuarios que estén a dos kilómetros hacia abajo, lo cual sí cumple al 100% ese parámetro de la distancia para recoger el pasajero. El autoclick! El autoclick!